Hola Muy bien Ahora de la sección de Barnavillones Esta noche, no esta noche Esta noche Esta tarde No he podido subir las escaleras Debido a que tengo un pants De Justin Vives Viveron Gracias Me cuesta mucho subir las escaleras Mi amigo Me hizo que lo comprara Para que te motives cabrón Lo único bueno de este día Es de que presente Es de que presente mi credenzal de estudiante Y no pague nada Pero Aún así Aunque no se Lo que armas esto doy Esta noche Si Hay que echarnos a correr A ver que nos alcanza ahí No 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 Mis amigos Ah Vienen allá atrás Sechis También vienen echándose una selfie Echando noviazgo Muy bien Ahorita Seguimos con la sex sound No se pierdan nuestro blog Con la sex sound de la sensação Recuerden Cada jueves nuevo video Suscríbanse Suscríbanse Dale Manita arriba Jajajaj ¡Gracias!